¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Un delincuente roba una cartera de un bolso de mano en pleno supermercado. El incidente quedó captado en cámara de vigilancia. Mire nomás, ahí se ve como un hombre camina hacia un carrito demandado y mientras la víctima hace sus compras, el ratero saca la cartera. Al parecer una mujer en esas imágenes es su cómplice. El robo ocurrió en King Super sobre Colorado y Yale en Denver hace dos semanas. Regresamos con el cambio.